Yo soy janequeo, mujer valiente, aguerrida, guardadora de conocimientos ancestrales, impetuosa, que trabaja en el surco grandioso de la tierra de mi raza. Soy la que vuela en el viento liderando a mi pueblo de lo probioso yugo que quería imponerlos España. Soy mujer potente, ejemplo de nobleza, ejes fundamentales de la resistencia que aún hoy día, después de tanto, libra a mi pueblo ante autoridades que invisibilizan su gran pasar. Soy mujer maltratada, discriminada, no reconocida por el estado ciego, sordo que no reconoce mi gran legado. Soy guerrera, fui la que fue a la guerra, miles de veces lideré tantas batallas y todas las gané. Soy portadora de mi cultura y todos los saberes de mi raza indómita. Maestra pródiga, despojada de su lengua y su cultura ancestral y sabia, soy yo la verdadera fortaleza de la resistencia mapuche. Aunque ya me fui, aún permanezco y estaré aquí hasta el fin de los siglos, porque yo soy Janequeo, la grandiosa, la mujer guerrera de hace siglos, la más valiente, la más vasta y sabia. Yo soy, soy la destirpe invencible, yo soy Janequeo, yo soy Janequeo hasta el fin de los siglos.